Y este martes se volvió a reunir la subcomisión que está revisando los perfiles de los candidatos a Fiscal General. El presidente del Parlamento confirmó que esta tarde tendrán listo el informe final en el que detallarán la evaluación que hicieron a cada aspirante. A las 3 de la tarde está programada la Comisión Política donde la subcomisión va a entregar el informe al Pleno de la Comisión Política. Así es, ¿verdad, Coronel? ¿En la tarde harían declaraciones? En la tarde, sí, por supuesto, en la tarde. Ahorita no queremos adelantar absolutamente nada y en la tarde lo haremos. A eso de las 3 están convocados ustedes también. Después de esto, la discusión quedará en manos de la Comisión Política.